Comenzamos con Joao Félix. El atacante portugués aceptará la propuesta del Paris Saint-Germain. No tiene planes de regresar al Atlético de Madrid. Quiere ir a un equipo con más posibilidades de ganar la Champions League. Y qué mejor que el PSG. La directiva del Paris siente que Joao Félix encaja en la plantilla. Además, les encanta que tenga 23 años. Aún es muy joven. Sin embargo, el problema es su contrato con el Atlético, que es hasta 2027, y quieren recibir alrededor de 100 millones de euros por su traspaso. Por su parte, el PSG ha presentado oficialmente a Manuel Ugarte. Los parisinos pagaron su cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Un buen refuerzo para el centro del campo que firma hasta junio de 2028, con un sueldo cercano a los 6 millones de euros por temporada. El Barcelona corre el riesgo de perder a Víctor Roque, a pesar del preacuerdo que existe con el Atlético Paranaense, según informa el Mundo Deportivo. El Barcelona recibió el ultimátum esta mañana, diciendo que necesitan todos los documentos firmados para cerrar la operación. También piden el pago de los 35 millones de euros, que podrían terminar siendo 45 millones si se cumplen todas las variables. El Barcelona se está tardando más de lo esperado, y el equipo brasileño está preocupado porque recibieron ofertas del PSG, Manchester United y Tottenham, que eran mayores a las del Barcelona. Así que si no llega el pago, podrían cancelar el acuerdo y negociar con uno de los equipos mencionados. El Real Madrid ha presentado a Arda Agüller como su nuevo jugador, portará el dorsal 24 y está listo para incorporarse al equipo. Quiero convertirme en una leyenda del Real Madrid. Muchos equipos me querían, pero he decidido unirme a Real Madrid. Este es el equipo más grande del mundo, confesó el joven de 18 años. AC Milan se reunió con el Chelsea esta mañana para definir el futuro de Christian Pulisic. Pulisic le dijo personalmente a la directiva del Chelsea que lo deje salir y parece que los convenció. Según Fabricio Romano, el Chelsea aceptó la oferta del Milan. 20 millones de euros más variables es la cifra acordada, pero ya es un hecho. Incluso ya tiene programado el reconocimiento médico con el conjunto italiano. Leonardo Bonucci parece que no quiere retirarse aún. El italiano de 36 años dejará la Juventus este verano para unirse al Newcastle, o al menos es lo que dice la prensa. Recibió ofertas importantes de Arabia Saudí y la MLS, pero el Newcastle le ha hecho una oferta más atractiva que el dinero, que es jugar la Champions League. Sergi Milinkovic-Savic, de 28 años, fue uno de los jugadores que durante varias temporadas estuvo en la mira del Real Madrid y de la Juve. Sin embargo, parece que finalmente dejará al Alasio esta temporada, donde ya suma ocho campañas con el conjunto italiano. El Halilal ha mostrado fuertes intereses en sus servicios y le ha hecho una oferta de 12 millones de euros anuales, más del doble de lo que gana en Italia. Veremos si acepta ganar más o prefiere seguir en el fútbol europeo. Terminamos con Gabriel Jesús. El ahora futbolista del Arsenal, habló de sus peores momentos en el Manchester City y reveló que no fue nada fácil. Incluso llegó a pensar en dejar el equipo. Y también cuenta cómo Pep Guardiola lo hizo llorar. Hubo un partido en el que puso a Sivchenko en vez de a mí. El día anterior, ni siquiera lo puso en el entrenamiento. Me puso a mí como delantero. Dos horas antes del partido, hasta Sivchenko bromeó conmigo. Ni siquiera comí. Fui directo a la habitación llorando. Llamé a mi madre. Necesitaba hablar. Me quiero ir. Me voy a casa. Porque él lo puso y no me puso a mí. Pone un lateral izquierdo ahí. Me volví loco. Confesó. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.